Gracias por continuar con CNC Noticias. El gestor de paz de Tuluá, Jesús Alberto Cruz, entregó su opinión sobre la percepción de seguridad en la zona rural de la Villa de Céspedes. El representante manifestó que hasta la fecha no hay bandas armadas organizadas. En Tuluá podemos decir hoy con toda tranquilidad, hasta hoy, no hay ningún actor, ningún actor armado organizado en el municipio de Tuluá. No lo hay. Hay hombres de violencia como se dio en Puerto Frazadas, en Santa Lucía, pero en la zona de Monteloro, San Antonio, Jicaramata, La Diadema, Venus. No, hay completa tranquilidad. Yo soy uno que me desplazo en esa zona a las 7, 8 de la noche y bajo de Monteloro a las 9, 10 de la noche. Y con absoluta tranquilidad, que no pasa nada realmente. Podemos decir que no hay presencia de ningún actor armado organizado. Hay delincuencia como lo hay, como lo hay en toda parte. Aunque no hay grupos armados organizados en la zona rural de Tuluá, en algunos sectores hay presencia de delincuencia común. Hay brotes de violencia como lo hay en toda sociedad, pero para eso estamos nosotros trabajando con la fuerza pública, con el ejército y la policía, para que ellos intervengan en esos casos. Hay unos brotes, desde luego, como toda sociedad, pero ya estamos nosotros trabajando y buscándole una solución y una salida a nivel de la justicia frente a esos brotes de violencia.